shalom shalom y bienvenidos todos quienes nos acompañan aquí con ustedes habla raza nosotre ferry reportando para la sociedad león de la trigo de juda de su majestad imperial jalis lazio primero y su cristo jesús y eshuah mashiach hoy es lunes abril 23 2018 son las 2 con 43 minutos pm ahora traemos al frente esta presentación que es dentro de la categoría que nosotros hemos elegido nombrar informes y viene del periódico de jamaica jamaica el periódico llamado the cleaner el daily cleaner entonces la fecha de este artículo dentro de de hechos es la página principal del periódico está fechada a viernes abril 22 1966 kingston jamaica y dice de tal manera bienvenida salvaje para el negus dice y el emperador lloro ambos de estos son subtítulos continúa diciendo con creo que este también es un subtítulo que dice banderas cohetes hojas de palma y la antigua abeng y es decir cuando dice abeng es referencia a un cuerno de vaca dice reportero político del cleaner su majestad imperial jalis lazio primero emperador de etiopía rey de reyes león conquistador de juda llegó a jamaica ayer por la tarde a una bienvenida superlativa y él lloró él lloró mientras estaba de pie sobre los escalones de una aeronave de aerolínea etíope el cual lo trajo de trinidad y tobego a jamaica y examinó la enorme y incontrolable multitud que se había reunido en el aeropuerto paliza de palizado es para para saludarlo las lágrimas brotaban sobre sus ojos y caían rodando de su cara quizás nunca se sabrá si él lloró en dolor es decir tristeza o a la o a la incontrabilidad de la enorme muchedumbre de jamaiquiños quienes se habían reunido para saludarle o por pura alegría pero sea lo que sea fue una reacción emocional a una altamente bienvenida emocional o una altamente emocional bienvenida porque desde miércoles en la noche el pueblo o la gente se había reunido en el palizados de todas partes de jamaica llegando a pie en carros en carros con pesas en carretas en troques camiones contratados incluyendo autobuses j o s en bicicletas y en toda manera de transporte que pueda imaginarse y nunca atrás había visto tan nunca atrás se había visto tan enorme multitud en el aeropuerto palizados en cualquier tiempo y nunca había en la completa historia de jamaica tan espontáneo y confortante y sincera bienvenida a cualquier persona ya sea monarca visitante vip visitante o persona de importancia visitante o el regreso de cualquier líder de partido de jamaica ahora continúa diciendo de sobre la visita de su majestad imperial dijo dijo después o sea sobre la visita su majestad dice después que él estaba abrumado y profundamente conmovido demostró nos dijo él los lazos íntimos y afección que une a la gente de jamaica a áfrica y a etiopía la mayoría de la gente en el aeropuerto eran rastafari y miembros de sociedades afro jamaquinas ellos eran un ellos eran un caleidoscopio ellos formaron o eran un caleidoscopio de vestido africano llenos ellos venían de todas partes ellos vinieron de las lejanas colinas huarreica ellos venían de del plazón feliz pregunta muchas de estas muchas secciones son difíciles de pues siquiera leer mucho menos traducir así es que aquí pues tengo una pregunta porque no estoy seguro que signifique blason feliz o de traje feliz básicamente del occidente de kingston esa es la pregunta mía no sé que tenga relación de dice ellos vinieron del blason feliz del occidente de kingston no sé qué relación tenga eso pero es lo que pudimos deducir continuando dice hoy dice ellos vinieron de las distante colinas de acompón desde los ilustres campos superiores del pueblo morre o moore en las montañas de de john crow ellos vinieron del río veray y milk desde las montañas johnson en san tomás desde pequeños pueblos y ciudades grandes todo camino a través de jamaica desde negreli hasta la paro parroquia morrant y ellos trajeron con sí mismos miles de atractivos atractivas banderas itíopes y animación hojas de palma cohetes relámpagos tambores y el aben el famoso megafono de los marrón marrones en cual son el cual ha sonado a través de las de las colinas de jamaica y en áfrica durante las guerras de los ashanti desde tiempo en memoria ahora otro subtítulo dice demasiado y los entusiastas fueron demasiado para la mera autoridad la policía fue rodeada por la fue rodeada por por la manera por la marea de todo de todo lo que fue el militar solamente fue capaz de guardar un semi balance del orden y esto quizás porque estaban armados con rifles de bayonetas el resultado toda la ceremonia arreglada de antemano pues que no sé si se cortó el documento creo que se corta a este punto el documento así es que continúa diciendo su majestad imperial jali celasi camina desde ahí esta es una información de acuerdo a la foto que se ve en en el periódico camina desde su avión flanqueado por su excelencia el gobernador que prial el señor clifford campbell y tengo una pregunta porque no sé qué dice dice y hay asistentes creo que después de examinar el periódico con frecuencia encontramos que quizás diga asistentes gabriel el señor clifford campbell y sus asistentes continúa diciendo el primer ministro en función el honorable don m sangster arriba está hacia el fondo eso fue una descripción de una fotografía y aquí iba otra creo tocando el avión que trajo el emperador jali celasi a jamaica es una parte de la multitud que que están que estampida en el término dentro del aeropuerto palisado palisado es ahora subtítulos continúan diciendo escenas tumultuosas otro subtítulo dice programa deslocado deslocado dislocado algo así ahora el reportaje dice por el reportero del personal el emperador se estuvo parado a la puerta de su avión en el aeropuerto palisado es ayer por la tarde y se asomó a una vista sin duda más allá de sus sueños más extraños dice había un mar de cabezas un bosque de palmas y un desfile de un desfile de rojo verde y amarillo en todas formas y figuras simbólico de la bandera etíope incluso si el diseño no fuera como el de la bandera por un breve momento él mantuvo sus manos en alto la mitad del gesto de un soldado regal y mitad como un como una solicitud a sus bienvenidores a guardar calma su súplica fue en vano y él fue y él fue visto a mover su cabeza y las y él fue visto a mover su cabeza y las lágrimas rodaban por sus mejillas esto fue quizás el momento más conmovidor en la vida del monarca etíope quien en sus muchos viajes sobre el mundo ha sido llamado muchas veces rey de reyes el león conquistador de juda otro subtítulo dice en sordes en sord en sordes edor la escena en sordes edor la escena no tocando de de la llegada de como pudo haber sido sino nada cercas a la a la drama dramática actuación a ver o la drama actuada en el aeropuerto y su envidia desde tarde en miércoles al escurecer justamente hasta las 1 con 20 minutos pm ayer cuando el avión del emperador con sus con sus am en signos de león rugiente en frente y y rayas de rojo verde y amarillo hacia atrás finalmente tocó tierra a gritos en sordes edores de las multitudes de las multitudes dice hubieron gritos de el cordero de dios ahora es tiempo del hombre negro crean creando una tormenta de de cánticos sobre el sonido de motor turbo reactivo de avión y los golpes de los tambores acompañados por el canto naya bingy dice bayonetas rígidamente guardadas por los miembros de la fuerza de defensa de jamaica de a ver dice de chamarras rojas a ver aquí continuemos tomamos una pequeña pausa hubo una interrupción así es que no recuerdo dónde nos quedamos por cuál razón vamos a regresar a aquí donde dice el subtítulo ensordecedor dice la escena no la escena no tocando o no tocando la escena de la llegada de cómo pudo haber sido sino cómo fue nada nada cercas a la drama actuada en el aeropuerto y su envidia desde tarde en miércoles al escurecer justamente hasta la una con 20 minutos pm es decir desde la tarde al escurecer en miércoles hasta ese momento de las una con 20 pm ayer cuando el avión del emperador con sus insignios de león rugiente en frente y hacia atrás del avión rayado con el rojo verde y amarillo finalmente tocó tierra a gritos o sea tocando tierra recibido a gritos ensordecedores de las multitudes hubieron gritos de el cordero de dios ahora es tiempo del hombre negro continuando dice aquí creando una tormenta de cántico sobre el sonido del motor turbo reactivo del avión y los de golpes de los tambores acompañados por el canto de naya bingy dice bayonetas rígidamente guardadas por los miembros de chamarras rojas de la fuerza de defensa de jamaica dice y el columpiar de los bastones de la policía no era nada diferente dirigiendo el camino al aeropuerto estaban varios grupos de rastafari ellos cargaban sus pendones que decían cosas como derechos humanos ahora a ver que derechos humanos ahora aquí el cordero de dios no echen manos sobre el elegido de dios y estas son cosas que pues decían las banderas los pendones las pancartas que guardaban en alto pues aquí como dice ciertos tipos bueno continuemos dicen mientras tocaban tambores y cantaban canciones el león de juda romperá toda cadena esta es otra cosa que de las cuales sus letreros leían o decían y dará la victoria y nos dará la victoria y aquí es donde pues el reportaje es rebajado porque no tenemos pues la imagen del periódico completo pero brincándonos a lo siguiente que si fuimos capaces de leer dice el subtítulo líneas o barreras de policías quebradas en recepción civil otro subtítulo dice la alfombra lodosa en otras palabras llena de lodo dice hubieron un número de incidentes ayer por la tarde en la recepción civil por la KSAC en el estadio nacional en honor a su majestad imperial Jalicela su primer emperador de Etiopia algunos miembros de la gran de la gran multitud abuchearon cuando el señor Eustace Bird comisionario de la KSAC estaba presentando la llave de la ciudad de Kingston al emperador gritaban slogans antigobierno justo al lado de la caja regal o real dice levantaban o levantaron pancartas y quebraban líneas o barreras de policías su majestad imperial fue escoltado hacia la caja regal sobre una alfombra roja llena de lodo aproximadamente una hora antes que empezara la recepción cuatro grandes pancartas fueron alzadas en mero frente de la caja real o regal y allí permanecieron a través de la función una pancarta decía nosotros queremos derechos humanos ya permaneció en alto unas unos metros del frente del visitante regal es decir su majestad imperial Jalicela su primero ahora aquí tenemos otro subtítulo creo que inicia otra sección del reportaje el cual dice alboroto y el reporte empieza diciendo mientras la función progresaba una gran sección de la multitud crecía más bulli bulliciosa o bulliciosa algo por ese sentido más alborotada en otras palabras dice inmediatamente el señor Eustace Bird se levantó a presentar la llave de la ciudad de Kingston a su majestad imperial gritos carcajadas llantos y bucheos llenaron el aire o llenaban el aire y continuaban y continuaban a través de las presentaciones de la función algo así dice la situación fue tan desordenada que el primer ministro el honorable Donald creo que es bangster tuvo que apelar por silencio en varias ocasiones sus súplicas fueron sin respuesta y esto es prácticamente todo lo que podemos descifrar se podría decir de la imagen del periódico del Daily Cleaner de Jamaica la fecha 1966 abril 22 y esto finaliza nuestro reportaje de este informe gracias